Música Música ¡Vamos! 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 ¡Que nomás! ¡Viene, viene, viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es Tommy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mir, güey! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 Están bien pegaditos wey Ahí viene otro, ahí viene otro wey Eh wey, están bien pegaditos wey Eh wey viene putiza ¡Muérate! 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 ¡Dale! ¡Muérate! 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 ¡Ahhh ya! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que iré! ¡Que iré! ¡Vamos! ¡Vícese! ¡Irá, Irá! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.